No, al contrario, a ustedes gracias por tenernos en cuenta, Julián y Gisela, ¿cómo les va? Muy bien, Claudio. Bueno, saber, porque uno, claro, está desde este lado, ¿no? Si bien hemos, Rosario ha sido como protagonista, ¿no?, en estos últimos tiempos y siempre con respecto al tema de la violencia y esto que, bueno, hoy, como que decíamos recién, ¿no? No solamente rompe las barreras dentro del país, sino también al mundo al involucrar a Lionel Messi en esta amenaza que se conoció. ¿Cuál es la situación de Rosario hoy? Para entenderlo un poco mejor. Mira, son dos cosas. Vamos a hacer un rápido contexto. Ya el tema del hecho de Messi, ya ustedes lo aclararon, lo acabo de ver, está perfecto. Rosario está teniendo hoy, hoy tiene 58 muertos en 51 días en octubre del 2023. Sí. La situación de seguridad ciudadana, local, lo habitual, es difícil, es difícil. En el barrio donde está este supermercado es un barrio que no es un barrio de extramuros, es un barrio que está alejado a 30 cuadras del centro, es como si dijéramos Guaymallén, por ejemplo, la primera parte de Guaymallén. Bien. No es un barrio residencial como la quinta sección, sino que es un barrio popular de clase media. El hecho en sí tiene varias aristas a analizar. Hace dos días atrás hubo un decomiso en una cárcel provincial, que es la cárcel de Coronda, que tiene un sector federal, en la cual se secuestraron 51 celulares, 230 bochitas de cocaína, cada bochita tiene entre 2 y 3 gramos, no es mucho, pero son 230 bochitas, cerca de 300 gramos de marihuana. El problema no es la cocaína ni la marihuana secuestrada, son los celulares. Porque vos, al sacarle los celulares, le sacás la herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque hace ya varios meses, diría un año largo, que se está planteando sacar los celulares de las cárceles para evitar que partan desde las cárceles hacia sus cómplices o los cómplices de las bandas. Los grandes jefes de las bandas de Rosario, los famosos monos, Alvarado, con estos que se están haciendo tristemente famosos, como en los años 30, cuando Rosario era la chica de Argentina, no están presos en Santa Fe. Están presos en las cárceles federales de Rawson, Marcos Paz, Ezeiza, en Provincia de Buenos Aires. Y allí también tienen celulares. Entonces, es muy probable que esto del supermercado de la familia Rocuso tenga que ver con ese pase de factura. Es decir, me perjudicás en sacarme los celulares, entonces, ¿yo qué hago? Te genero una conmoción política. El hecho es delictivo y político. Delictivo porque... Claudio. Sí. Perdóname, cerrá, porque está muy bueno cómo lo estás contando y cómo nos estás haciendo entender el panorama. Pero digo, ¿no nos cierra algunos por qué lo nombran al intendente de Rosario si el golpe o el pase de factura es hacia una acción que se hizo desde el sistema penitenciario federal? ¿Qué tiene que ver ahí Javkin? O Javkin, no sé bien cómo se pronuncia. Sí, no, es Javkin, pero no viene al caso. Tiene que ver con que es una conmoción política. Esmeril el poder. No solo de Javkin, sino también del gobernador. Y en un año electoral. Es decir, vos a los políticos que juegan el juego político normal en democracia, ¿cuál es lo mejor para perjudicarlos? Generar este hecho. Claro, sí. Entonces, ¿qué le das ahora a la oposición? Un discurso. ¿Qué es? Hay que militarizar Rosario, hay que intervenir la provincia y de ahí lo que se te ocurra. Pero este es solo un análisis. Muchos periodistas, inclusive en Capital Federal, y demás, ¿qué planteaban? Un caos, como se dice ahora. ¿Qué planteaban? Bueno, tiene que ver con las barras bravas. No hay alusión en esa misiva que le dejaron a la barra brava. No hay alusión al tema narco. ¿Qué dicen Javkin, narco? Bueno, yo no pongo las manos en el juego por nadie. Pero se supone que el intendente de mínima no tiene ninguna investigación montada. Yo lo conozco hace 25 años. Me parece, y te diría que está muy lejos del tema narco. Pero esto tiene que ver también con el sistema. Estamos en una policía, no en la institución, pero con 30 policías presos que eran socios de los narcos. Una justicia federal que piden recursos y no le dan. Una justicia provincial que pasa por lo mismo. Una falta de patrulleros. Entonces, esto genera una situación política conmocionante. Pero se llega allí, no casualmente. Cuando ustedes recién nos mostraron a Javkin que dijo dónde estaban los patrulleros, es porque faltan patrulleros en los empresarios. Y a su vez no hay jueces federales. No es que esto tenga que ver los jueces federales en un tiroteo. Pero sí tienen que ver en la investigación, en la persecución penal del tema del narco. Y ahí, Claudio... Entonces, esto tiene muchas aristas. Sí, decimos... Para meternos un toque en la política. Entendemos que hay diputados que responden a Javkin en el Congreso de la Nación y que han mocionado leyes o proyectos para que haya más juzgados federales en Rosario, que eso acelere causas y que eso vaya poniendo dentro de la cárcel a todos estos delincuentes que tienen en la calle. ¿Esto es así? ¿Existen esos proyectos? ¿Los está frenando el propio Frente de Todos? ¿Qué pasa con eso? Mira, el proyecto existe. Inclusive, el Frente de Todos lo ha impulsado. Pero no tiene conformado el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo es esto? Hasta que no se conforme el Consejo de la Magistratura no puede nombrar jueces. Entonces, es la gallina o el huevo. O sea, los proyectos están, pero no tenés la herramienta jurídica ni constitucional para nombrar a esos jueces. Y esto que mencionaba el ministro también, Claudio, sobre hace 20 años que esto está, no va a desaparecer en 20 días, o algo así que fue lo que dijo. Digo, en todo este tiempo, Rosario siempre estuvo ante la misma situación de, digo, de, podríamos decir, si uno lo escucha del Intendente, de desprotección o de no intervención también para ayudar a combatir esta situación que se está dando allí. O en algún momento se... Sí. No son 20 años, son 12 en realidad. Entre 12 y 13 años. El narcotráfico fue entrando muy de a poco. Pero esto, digamos, ¿por qué pensar que el narcotráfico fue responsable de esta balacera? Y si es una interna policial, nosotros tuvimos cuatro... En estos cuatro años, cuatro ministros de seguridad. Y esto siempre genera respideces internas. En Rocaza, tu pregunta, Gisela, lamentablemente hubo avances. No hubo ni frenos ni retrocesos. Hubo avances. Y cada uno decía, bueno, no hay avances del narcotráfico, digo, ¿no? Y de la situación de inseguridad. Sí. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué? Entonces cada uno dice, bueno, no podemos pelear porque no tenemos recursos. Y volvemos a la gallina o el huevo. No tenemos recursos porque resulta que no tenemos recursos porque no nos nombran, no tenemos recursos porque... Pero aparte, hay una decisión política, pero no política desde lo político habitual. O sea, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial. En todos esos poderes hay política. El Poder Judicial también es un poder político. El Poder Legislativo es de hecho un poder político, al igual que el Ejecutivo. Acá la decisión es una reunión real, concreta, de los dirigentes nacionales, locales y provinciales. Entonces, empezar a abrir esos recursos. En este momento el Ministerio de Seguridad está con una emergencia. Pero esa emergencia todavía, emergencia económica, quiere decir que no tiene que pasar el presupuesto por la legislatura. Pero hasta ahora no se ven los patrulleros en la calle. Sí, decime, Julián. Me sumo a la pregunta de Gisela y te lo pregunto a vos como ser humano y como persona que ha vivido ahí. Intuimos que mucho tiempo, no sé, recién nombraste Guaymallén y la quinta que me hiciste dudar si no has pasado por acá. ¿Para qué por Mendoza? Pasé por allí. Tengo grandes amigos en Mendoza. Mira, qué bien. Bueno, suma dos más. Digo, uno intuye que has vivido mucho tiempo en Rosario. ¿Cómo empezaste a ver y a percibir este cambio? Que uno dice, habrá sido paulatino, pero cada vez más violento. ¿En qué momento el narco se volvió lo que hoy es? ¿En qué momento se empezaron a dar cuenta de que iba a ser el problema gigantesco que tenemos hoy todos los argentinos? ¿Cuál fue la mecha o cuál fue el dato que a vos te dijo, mirá, está empezando a ocurrir esto? Tu pregunta es casi filosófica, Julián. Es decir, ¿cómo nos fuimos tan al...? No hay respuesta. Esto empezó un día, se sumó al otro, se sumó al otro y se fueron corriendo las fronteras del inaudito. Hace un mes atrás mataron a dos personas y les pusieron en el bolsillo una nota dirigida a las barras bravas. Y los mataron. No tenían nada que ver con el narcotráfico, ninguno de los dos. Uno era un chico que trabajaba en la calle tirando clavas al cielo y haciendo música. Entonces, ¿cuándo fue? Y no hay un momento. Esto es como en la guerra. ¿Viste? En la guerra que decís, bueno, ¿cuándo empezó la guerra? ¿Cuándo se declara realmente un país se declara el otro o cuando las utilidades llegan a un punto que decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que tiene que ver con una falta de situación de toda la dirigencia. La dirigencia social, la dirigencia política, jueces, un problema policial. Hay 30 policías, no sé si les comenté, 30 policías presos por ser socios del narcotráfico en los últimos cinco años. O sea, no toda la policía es corrupta, pero evidentemente hay anticuerpos que no funcionaron bien. Se llegó a un punto que dos policías estaban trabajando con la fiscalía que tiene que investigar a los grupos narcos y estaban trabajando allí, eran dos comisarios generales. O sea, estaban infiltrados los sectores de la justicia. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Ahí es la gran pregunta. Claro, un montón de factores. Claro, Seguiremos entonces de cerca qué es lo que va sucediendo. Uno se imagina, recién escuchábamos lo que había dicho la mamá también de Lionel Messi, nunca necesitamos andar con custodia, nunca nos pasó nada, nunca nos vimos como también en esto de alguna situación comprometida que tengamos que hacer una vida distinta, una vida normal. Digo, entonces, porque viste, con toda la repercusión que hay, con todas las noticias que hay con respecto a la violencia en Rosario, uno se imagina cómo debe ser la vida del diario, del rosarino, viven con miedo, no viven con miedo, ¿cuál es la situación que se da ahí? Mira, la familia Rocuzzi y la familia Messi son familias de clase media común, miran a Rosario, la madre anda por la calle y son familias de muy bajo perfil. Aquí tenés gente de hiper millonarios que andan por la calle sin custodia. Ahora, el día a día en Rosario es difícil, cuando vos escuchás una moto, percibís un ruido de una moto, te das vuelta a ver qué pasa, hay arrebatos, tenemos 58 muertos el 51 día en lo que van el 2023, terminamos el 2022 con 288 muertos, es decir, no es sencillo estar en los barrios periféricos y tampoco en el centro de la ciudad, yo vivo a 10 cuadras del centro y la verdad que a veces me preocupo si no estamos pasando en una buena situación, la ciudad sigue siendo bellísima, hay espectáculos, hay cultura, hay todo lo que se te ocurra y lo lindo que puede tener una ciudad, pero por otro lado la contracara es esta. Yo siempre comento y demás, y sobre todo colegas como ustedes, que nosotros no somos ni Sinaloa ni Medellín, pero tenemos que pelear para no llegar a serlo. Bien, y lamentablemente cada vez se acercan más aunque todavía no lo sean, por lo menos es la sensación que da. Claudio, de nuestra parte agradecerte mucho por este rato que nos has dedicado.